Hola, muy buen día, mi nombre es Sofía Boetti, me da mucho gusto saludarlo aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Espero esté teniendo un excelente inicio de fin de semana. Vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. Noroeste del país, Tijuana, temperatura máxima que se registra para el día de hoy es de 21 grados, mínima de 13. La Paz, 32, es la temperatura máxima que se registra mínima de 17 grados. En Chihuahua llegamos hasta los 33, mantenemos la misma temperatura mínima de 17 grados. En Monterrey llegamos a los 30, mínima de 20, Sonis Potosí 25 y 12 grados. Guadalajara 32 y 16, en la zona centro de Ciudad de México llegamos hasta los 26, mínima de 13 grados. Jalapa 25 es la máxima, 14 grados centígrados la mínima. En Campeche llegamos hasta los 32, mínima de 23 grados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima para el día de hoy es de 28, mínima de 24 grados. En Ciudad Mante llegamos hasta los 33, mínima de 23 grados. En Ciudad Victoria llegamos hasta los 32, mínima de 21 grados. Otra de la Marina, 31 y 22. En Matamoros llegamos a los 30, mínima de 23 grados. Misma, temperatura mínima en Reynosa, máxima de 32 ahí. Nuevo Laredo 35 será la máxima, 23 grados la mínima. Y en Ciudad Miel llegamos hasta los 34, mínima igualmente de 23 grados. Próximos días, como le comentaba, arrancamos este fin de semana con probabilidad de lluvias a lo largo del día. Temperatura máxima de 28 grados, mínima de 24. Para el día de mañana, la temperatura asciende a 30 grados, mínima solamente de 25. Mismas condiciones para el domingo y para el próximo lunes, temperatura máxima que se registre de 31 grados, mínima de 26. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es de un 83%. Precio marométrica, 1.017 milibares, viento de componente norte hacia noreste. Puede alcanzar rachas de hasta 15 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6,56 minutos del día. Temperatura máxima para esta mañana es de 27, mínima de 25 grados. El atardecer lo esperamos a las 20 con un minuto del día, temperatura máxima para la tarde es de 28 grados, mínima de 27. Y al anochecer nos encontraremos entre 24 y 26 grados. Así que ya lo sabe, mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo. No le vaya a cambiar que yo le traigo más información del pronóstico del tiempo en la segunda hora de su noticiero Contraste. Y por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestir el pared de sección. Les recuerdo que toda la ropa de temporada, primavera, verano, la puede encontrar en cada una de sus sucursales que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Recuerde que Vertiche es moda para la mujer actual. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo, así que vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. Noroeste del país, Tijuana, temperatura máxima para este día es de 21 grados, mínima de 13. En La Paz llegamos hasta los 32 grados, mínima de 17. En Chihuahua mantenemos la misma temperatura mínima de 17, máxima de 33. En Monterrey llegamos hasta los 30, mínima de 20 grados. Luis Potosí, 25 y 12. Guadalajara, 32 y 16. Zona centro, en Ciudad de México llegamos hasta los 26 como máxima, 13 grados como mínima. Jalapa, 25 y 14 grados. En Campeche, temperatura máxima que se registra para este día es de 32 grados, mínima de 23. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbada, temperatura máxima para este día de 28 grados, mínima de 24. Ciudad de Mante llegamos hasta los 33, mínima de 23. Ciudad Victoria, 32 es la máxima, 21 grados la mínima. Soto de la Marina, 31 y 22. Matamoros, 30 y 23. En Reynosa llegamos a la temperatura máxima de 32 grados, mínima igualmente de 23. Nuevo Laredo llegamos hasta los 35, mínima de 23. En Ciudad Mier, 34 y 23 grados son las temperaturas que nos esperan para este día. Próximos días, como le comentaba, iniciamos este fin de semana con probabilidad de lluvias, temperaturas entre los 28 y 24 grados. Para mañana, la temperatura asciende a 30 grados, mínima de 25. Las mismas condiciones se presentan hasta el día domingo con un cielo parcialmente nublado. Y para arrancar la próxima semana, temperatura máxima que se registra de 31 grados, mínima de 26. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es un 83%. Precio marométrica, 1,017 milibares. Viento de componente norte hacia noreste para alcanzar rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados. El amanecer lo vimos en punto de las 6,56 minutos del día. Temperatura máxima que se registra para esta mañana es de 27 grados, mínima de 25. El atardecer lo esperamos exactamente a las 20 con un minuto del día. Temperatura máxima para la tarde es de 28 grados, mínima de 27. Y al anochecer nos encontraremos entre los 26 y 24 grados. Así que ya lo sabe, esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo. Aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste, yo soy Sofía Boete y le deseo que tenga un excelente viernes. Por supuesto, no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Le recuerdo que toda la ropa de temporada primavera-verano la puede encontrar en cada una de nuestras cursales que usted ya sabe están ubicadas en la zona centro de Tampico. Para su mayor comodidad puede consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie con que da más información aquí en su noticiero Contraste.